El 112 de Herlingham, estamos aquí en un escenario maravilloso, perfecto para una gran final, hay mucho público, está todo absolutamente cuidado, una final entre el Erstina, Etiqueta Negra y la Aguada Telmex, estarán los relatos, Juanpi y Alessandrini. Hola Cholo, muy buenas tardes, la verdad una expectativa enorme por ver lo que es hasta ahora el evento político más importante que tiene esta temporada, la final de Herlingham entre dos verdaderos equipazos. El primero, el Erstina viene como favorito, la Aguada viene mejorando partido a partido, así que tiene garantizado el mejor partido de polo hasta el momento. Bueno y aquí está Ernesto Trotz con nosotros, Ernesto ha ganado esto muchas veces, conoce mucho del tema, irá iniciando en el polo a toda la gente que está del otro lado. Hola Cholo, hola Juan Pablo, orgulloso de ser argentino y de estar presente desde acá para poder ver esto y todos los que nos están viendo a través de Canal 9 puedan disfrutar de algo que en Europa no se consigue. Bueno, tenemos los palenques, está Débora D'Amato, Palenque de la Erstina, hola Débora. ¿Qué tal Cholo, Juan Pablo, Ernesto? Como vos decías, estamos en una tarde maravillosa en el Palenque de la Erstina, los jugadores llegaron un poquito dos horas antes del partido, la caballada llegó bastante antes, últimas indicaciones de Guillermo Memo Gracida, ya pasó a sentarse en su asiento preferencial con los binoculares para ver a su equipo, así que este es el equipo de la Erstina. Bueno, Palenque de la Aguada, Federico Levi, ¿cómo andamos? Muchachos, ¿cómo están? Los hermanos Novillo Estrada que ya están en la cancha, porque quieren volver a ganar al igual que en el 2003. Un dato, en aquella final jugaron con camiseta a bordo, hoy estrellan una nueva, por Cábala, claro. Bueno, Ernesto, ¿cómo llegamos a esta final? ¿Cómo lo ves? Mira, Cholo, yo creo que lo más importante que hagas saber es que los Novillo Estrada en el equipo de la Aguada sabe ganar en este tipo de circunstancias y etiqueta negra está debutando en este tipo de circunstancias y presión. Bueno, comenzó el partido. Acaba de comenzar la final del 112 abierto del Herlingham Club, evento que usted ve en vivo, en directo, en exclusivo por la pantalla de Canal 9. Se viene el Erstina atacando de izquierda a derecha de la pantalla. Le iremos explicándole a poco de qué se trata un poco esto, la bolsa que quedaba dividida. Y aquí se viene, es Eduardo Novillo Estrada por las tablas, hace la pausa, pone la bocha bien adelante, a ver quién la pesca primero. Ese, el que intentaba, era Matías Macdonald. Más tarde llegaba Pablo. El golpe hacia atrás, para evitar la contra, era de Eduardo Novillo Estrada. Hacía la pausa el número 2 de la artina de etiqueta negra. Le ganó muy bien la posición, Javier Novillo Estrada, el delantero que tiene este equipo de Opendoor. Facundo que la pedía, le decía a Bois, se la dejó a Pablo. Pablo que por ahora se que maneja los tiempos de este equipo. Javier Novillo ocupando la posición de defensor neto, siendo su posición natural la del delantero. Facundo que empieza a dominar la bocha. El relevo, era de Matías Macdonald. La primera bocha fuera, habrá un throwing desde donde salió esta bocha. Comienza abierto Ernesto, ¿no? Sí, evidentemente el equipo de la artina lo va a tratar de abrir, lo que les conviene es la velocidad y el ritmo. La guada lo van a tener que cerrar. Y esa es la táctica en general, ¿no? Ya la bocha se ponía en juego. Una vez más, después un rebote, la bocha que se perdía por el lateral. Forman los equipos. Debería ser en dos líneas, prolijas. Debería. Ese es Miguel Novillo Estrada. Ya pasaba Javier, toquecito en el aire, se me olvidaba el jugador de la guada. Otro que no podía, era Eduardo. El mayor de los cuatro hermanos que forman este equipo. Y el que le pegaba era el mayor de los contrarios. Matías Macdonald. Buen palo largo para que se venga, Pablito. Campana de largada. Y ahí se viene Pablo Macdonald. El rebote. Entraba pidiendo falta Javier Novillo Estrada. De atrás Gonzalo. Otro pifio. Puede llegar a haber nervios, ¿no? Por eso. Bueno, Ernesto, ¿cómo se llega hasta el final? ¿Con muchos nervios? Sí, vos imaginate. Estos jugadores, lo que sueñan, lo que trabajan todos los días y lo que sueñan desde que empezaron es a jugar partidos de este nivel y en estas circunstancias. Así que imaginate la presión y los nervios que pueden sentir. De pifia va Matías Macdonald, jugando cerca de la tribuna principal del Harlingen Club. Ignacio Novillo Estrada pone la bocha bien adelante. Viene cubriendo la posición. El número cuatro, el back. Matías Macdonald con un golpe, con un backhander bien abierto al centro de la cancha. Facundo Pieres que trastaba de levantar esa bocha que había quedado dividida. Nadie es dueño de la misma. Ahí se viene Javier y tenemos el primer pitazo del árbitro. A ver, ¿qué han cobrado? Y Ernesto nos va a ir explicando, sobre todo a la gente que está debutando en el polo. ¿En qué consiste esto? Primero vamos a ver la decisión. Lo primero que le podemos ayudar a la gente para que pueda ir entendiendo es que el recorrido de la bocha dibuja una línea imaginaria por sobre la cancha que es lo que le da el derecho al que tiene esa línea imaginaria. Imposible cruzarla por delante. Exactamente. Salvo que haya una distancia prudencial como para evitar el peligro o el choque. ¿Qué cobraron? ¿Están consultando? No, después de la consulta han decidido que la falta era para el Artín en zona defensiva. Sí, le dieron FAU del lugar. Recordemos para la gente que se inicia en esto del polo, en cancha hay dos referis. Están comunicados con un tercero, con un juez que está al lado nuestro en el palco. Es el señor Augusto Gómez Romero. Que interviene ante cualquier duda. Atención que se viene Facundo Pérez. Se ahorita el marcador en la final dejarle enganchar el marcador. No señor, falló. Facundo en el toque final. Esto sigue 0-0. Facundo Pérez con 19. 19 años para él y tercera temporada en el alto hándicap. Previo a esta jugada Facundo cambió a medalla. Su yegua favorita por capa. Ignacio Novillo Astrada, el que le pega un palo largo. Boche le queda dentro de las 30 yardas del ataque del Artina. Otro pitazo, algunos cruces y habrá un nuevo penal. Se la para la guada. También cambió yegua a Pablo McDonough por Vizcacha por Picaflor. ¿Cuántos juegan los caballos, Ernesto? En este nivel es el 70-80%. Los cambios que estás viendo ahora son especialmente porque como normalmente son los mejores caballos y lo que están tratando de hacer es preservarlos para el final del partido poder volverlos a jugar. O sea, con tantos caballos y terminan jugando en muy poquitos. Sí, parecería que van a tener una lista de 5 o 6 caballos cada jugador. Bueno, se juega esto en 8 chakras, en 8 tiempos, Juanpi, ¿eh? De 7 minutos netos cada uno. Javier Novillo que se mete entre mucha gente del Artina. Se enredaba el juego, por eso el que gana es Matías Macdonos. Pitazo. El señor Matías va y viene, 37 años para él. Ese señor que vemos en pantalla es Daniel Vudú, el otro de los refes, tiene 46 años. Había un rebote y por eso el penal desde el lugar, desde el lugar donde se cometió la falta, será para el conjunto de el Artina. La empresa, el líder en Telecom, América Latina. Gracias. Veíamos la primera o la segunda acción de peligro. La segunda, ¿no? De mucho peligro. Y segunda para Facu. El juego en mitad de cancha ha sonado... Parecía la primera campana. Se viene la contra de el Artina. La guada que todavía no logró ganar un buen ataque. Le pisteaba Matías, llegaba como relevo en defensa. Eduardo Novillo Estrada. Y por atrás Nacho, qué buena jugada que hizo Ignacio Novillo Estrada. Bocha fuera. No cruzó mitad de cancha todavía el conjunto de la guada. Muy ofensivo Ernesto de Martina, ¿eh? Sí, y muy ordenado también. Es lo que le faltaba del año pasado a este. Y están, en ese sentido, han mejorado de una manera muy importante. Se repone el juego desde las tablas. Ya está la bocha en movimiento. La tiene Pablo Magdalena. Renúdolos de Martina. Un cogote de revés. Qué lindo gol como para inaugurar. La ciento doce final del abierto de Gerringham. Un golazo de Pablo Magdalena. Muy buen gol, ¿eh? Y la verdad que nos vamos a tener que acostumbrar a esos goles de Pablo Magdalena. Porque los vine desde el primer torneo. Desde Tortugas que viene haciendo goles de ese nivel. Bueno, vuelven al centro. Y recordemos que se juega ahora hacia el otro lado. Cambian los arcos. Allí está la repetición. Ahora, el Erstina que ataca de derecha a izquierda de pantalla. Un pitazo del árbitro. La tenía Facundo. Se cruzaba. En la línea imaginaria de la bocha, Eduardo Novillo Estrada. Habrá penal para el equipo de el Erstina. Que va a ser de 60 yardas. Y vamos a aprovechar la oportunidad para explicarle a la gente. Los penales, de acuerdo a la gravedad, se van adelantando de su lugar. Puede ser de 60, de 40 o de 30 yardas. Que es la distancia. Que desde donde tiran, es hacia el arco. Si son 60 yardas, los jugadores del equipo contrario pueden estar para atajarlo. Si son 40 o 30. En este caso son 40. Yo dije 60 antes. Son 40 yardas. Los jugadores tienen que ponerse a los costados de los postes. Que recién pueden entrar a la cancha, tratar de pararlo. Cuando el jugador que le pega, toque la pelota. Perfectamente. A ver, entonces este es 40. El ejecutor es Facundo Pérez. Que viene con un trote. El caballo con la mano derecha bien adelante. Como corresponde, como indican los libros. Le pegó Facundo. Y cae el segundo. El segundo para el Erstina. Bander arriba del banderino. Gana el Erstina 2 a 0. Bueno, hemos visto, Ernesto, que cuando la falta, o sea, la cometen al delantero, lo llevan más adelante. En cambio, de la otra manera, se tira desde el lugar. Depende la gravedad de la falta y la dirección en donde iba el equipo al que le hicieron la falta. Claro, claro. Y ahora se vuelve a cambiar de lado. El Erstina atacará de izquierda a derecha de la pantalla. Esto sucede en cada gol que se convierte. Explota el Palenque cada vez que atacan estos chicos y convierten el gol, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, están con una expectativa impresionante. Se viene Gonzalo Pérez. Le pizca la bocha en el aire. Suena la primera campana. Le caen más 30 segundos. Si es que la bocha no se va antes, no se comete una infracción. Quedamos rota la bocha antes de que salga. Ahí se viene Eduardo Novilla Estrada para iniciar la contra desde bien el fondo del campo de La Aguada. Palo largo de Ignacio. Rechazaba Pablo McDonough. Lo que decíamos, tocó la tabla, se termina el primer Chaker. Gana el Erstina 2 a 0. Estamos en la final 112 de Herlingham. Bueno, amigo. Final 112 de Herlingham arrancó el segundo Chaker. Dos arriba el Erstina contra La Aguada. La Aguada, el equipo que viste de Bordeaux, con vivos amarillos y blancos atacando de derecha a izquierda de la pantalla. La Aguada, camiseta íntegramente negra. Por acá. De izquierda a la derecha. Es que la tiene ese Eduardo Novilla Estrada. Acelerar a partir de acá. El palo no buscando Javier. Y la contra se levantó contra el lateral. Javier Novilla Estrada que le pega un cogote cruzado. La pelota que no va a llegar al arco. La dominaba Pablo McDonough. Es el Facundo Pérez. Ocha que pica y sale. El partido hasta acá, Ernesto. ¿Cómo lo ves? Las intenciones de los dos equipos están clarísimas. A la Ertina le conviene abrir, le conviene jugar en velocidad. Tienen talento, tienen los caballos. A La Aguada le sirve cerrar, le sirve marcar cerquita. Para que ellos, los de la Ertina, no puedan hacer lo que quieren hacer. Cantaron, Julgo, los árbitros que trababan el taco a Matías McDonough. Se le metía Ignacio Novilla Estrada. Y allá se metía Eduardo Novilla Estrada. Y ahí también se metía el árbitro. Irán hasta mitad de cancha. Entonces ahí vemos, según la falta, te llevan más adelante a donde fue cometida. Y según la gravedad, y según la dirección en la que iba, el equipo al que se le hizo la falta. Voy atacando, me hacen una falta, me llevan más adelante. Exactamente. Guarda Ramón. Ahí está, ve. Ahí se lo puede ver clarito al jugador de La Aguada, que le cruzó la línea imaginaria, el derecho de paso, a Gonzalito Pérez. Esa es la línea básica del polo, cruzar el derecho de paso. Exactamente. La charla para dirimir la jugada y Matías McDonough, el número cuatro del equipo. Habitualmente los cuatro son los que hacen los palos largos, ¿no? ¿Lo que hacías vos, Ernesto? Sí, sí, sí. Son los que sacan. Además, en esa conversación que acabas de ver de la Ertina, muy probablemente hayan hablado de algo que tienen preparado. Lo puso bien adelante Matías McDonough. Rebotaba la bocha en la yegua de Miguel Novilla Estrada, Eduardo Novilla Estrada, el que con un golpe de atrás, con un backhander, trataba de poner en ataque a su equipo. Ese es Gonzalito Pérez, Gonzalo Pérez, hijo del recordadísimo, y el legendario Gonzalo Pérez, compañero del señor Ernesto Trot. La bocha que muere contra las tablas. La guada que por ahora no encuentra espacios. Un buen backhander, qué buena habilitación para Pablo McDonough. Dos en defensa para él, lo toma. Ignacio Novilla Estrada, qué buen palo que puso, y va a llegar esa bocha, y va a llegar, y va a llegar, y va a llegar, y es un golazo. Es un muy buen gol de la Ertina, que se pone ahora arriba 3 a 0. Impresionante cómo pega Cogote ese Pablito, ¿eh? Es impresionante cómo están dominando la bocha, y es impresionante también cómo están haciendo mover la bocha, que es lo que más rápido anda, más que los caballos, pasándosela entre ellos. Débora, ¿el palenque cómo anda? Imaginate, felices, enloquecidos. Te cuento que han apostado a sus mejores yeguas. Ilusionada para Facundo Pérez, Pablo McDonough con suegra, Selene para Gonzalo, y favorita para Matías. Se ve que este vos, Ernesto, que sabés de esto, han apostado mucho a este cháquer. Facundo Pérez, que trataba de tirarle al arco desde ahí. Ignacio Novilla Estrada con el rechazo. La línea que la quiere tomar Eduardo. Llega antes, Matías McDonough. El grito de guarda era de Ignacio Novilla Estrada. El pitazo de los árbitros. Y se repite lo que veíamos antes, Ernesto. Va a la mitad de cancha, porque la jugada estaba yendo en dirección al arco. ¿Cómo está el palenque laguado, Federico? Y acá hay caras largas. Norberto Fernández Moreno pidió que se junte Eduardito con Javier. De esta manera encontraría nuevamente el polo. El 1 con el 2. Ah, exacto. Bueno, y ha debutado en el Aertina como técnico Memo Gracida, ¿no? Sí, se nota. Como te decía antes, lo que más necesitaban era orden, era anticipación en defensa, que se le llama en el polo. Y es lo que Memo Gracida les ha transmitido a los chicos de la Aertina, que son tan talentosos y les faltaba a lo mejor esa cuotita para convertirse en un equipo grande, ¿no? Será Ignacio Novillo Estrada el encargado de poner en juego esta bocha. El menor de los Novillo. Así es. 27 años para él, 9 de Handicap. Después de haber ganado la triple corona, hace dos años subió dos goles de Handicap. El Handicap es la valorización individual de cada uno de los jugadores. Miguel que tomaba la bocha. El rechazo de Gonzalo Pérez. Ahí se viene Miguel Novillo. Miguel Novillo Estrada que le pega un cogote cruzado. Y esta que no le sale. Recordemos que la Guada ganó los tres torneos más grandes del mundo hace exactamente dos años. No salió del todo largo, seguramente. Haremos lo cerca que había pasado el cogote. El tiro por debajo del pescuezo del animal, del caballo. Te cuento, Juan Pablo, lo que acaba de hacer el refri. Cuando levanta la mano, para todos los que nos están viendo, significa que es un foul técnico. Es decir, viene hacia, por una cuestión de disciplina, algún comentario de algún jugador o alguna jugada peligrosa, el refri tiene la posibilidad de cobrar un foul técnico. Es lo que acaba de hacer. Bueno, en los últimos tiempos se están intentando que se cumpla en la cancha un juego un poco más limpio, menos hablado, ¿no? Sí, es la idea, como en todos los deportes, ¿no? Que los jugadores se dediquen y se concentren a jugar el juego y que salga un buen espectáculo. ¿Y qué costoso fue este foul técnico? Fíjate que estaban en zona defensiva y ahora están en ataque los de Martín. Delmex, la empresa líder en telecomunicaciones en América Latina. La contra del equipo de la UADA, comandada por Eduardo Novilla Estrada. Lo sigue Facundo, se viene Eduardo y le pega de nuevo. Va a dominar la bocha Facundo Pérez, que ganaba la posición. No le salió del todo bien el rechazo, le pegó Ignacio. Javier era el que trataba de definir. Bocha fuera, salida desde el fondo. Están con un poco de mala suerte, ¿no, Ernesto? También los chicos de la UADA. Sí, el tiro de Miguel de hace dos minutos atrás y esta jugada recién que también podría haber terminado en gol. Pero, ojo, una de las primeras lecciones de este nivel de polo es que estos partidos son muy largos. Hay que jugar los ocho chakers, ¿eh? Sale Bertina tratando de estirar la cancha hacia adelante, de jugar con palos largos, con golpes para habilitar a su delantero. Se viene Gonzalito Pérez, lo cubre Eduardo Novilla Estrada. No le salió del todo bien el rechazo al número dos de la UADA. La bocha dividida, algunos gritos, tacos en el aire y pitazo del árbitro. ¿Un partido entre amigos es más abierto, más vistoso o aquí se olvida todo? No, no, no se olvida la amistad porque la amistad pasa por otro lado. Pero los jugadores quieren ganar. Los jugadores, como todo deportista, se prepararon, soñaron, trabajaron. En este caso, invertir en plata, quieren ganar. En pantalla lo vemos a Daniel Vudú, consultando con Matías de Viviene, por un sistema de audio interno, están hablando con Augusto Gómez Romero. Y el hombre que está a nuestra izquierda es el que, ante duda de ellos, da su opinión, y entonces se desempata. Y opinó que es penal para el Ertina. Sí, de 40 yardas, Juan Pablo, como explicamos antes, 40 yardas significa la distancia de estar al arco y significa que, también, que los jugadores contrarios no van a poder salir a tratar de atajarlo hasta que el que tira haga contacto con la bocha. ¿Serán unos 35 metros, más o menos? El 10% sería 36 metros. Sí, 36 metros. Un ambiente para las matemáticas, ¿eh? Se viene Facundo Pérez, con un trote cómodo. Le va a pegar Facundo Pérez. La bocha que no se levanta, pero la bandera del banderillero sí. Eso indica que ahora el Ertina está ganando 4-0. Muy bien tirado por Facundo Pérez, que lo vemos en la pantalla, volver después del penal, dejando la vista bien clavada en la bocha y siguiendo todas las normas fundamentales de este tipo de tiros. El throwing para reiniciar la jugada, para que se venga Javier Novillo Estrada. Javier que va a intentar desde lejos la bocha que va en dirección al primero de los mimbres, pierde por afuera, se va a salir desde el fondo del equipo de los teams. Es una ventaja que en el equipo haya más de uno que pueda tirar penales, ¿no? Por supuesto. Porque acá el objetivo fundamental es que se haga gol, es que vaya adentro. Acá vemos de vuelta la repetición, el tiro de Facundo. Mirá que buena toma. Cabeza puesta en la bocha, sin levantar la vista, abre los hombros, swing perfecto. La salida hacia las tablas pica y sale. Cuando la bocha sale por tablas o de fondo, no se detiene el reloj. No, el reloj solamente se detiene cuando los árbitros cobran una infracción. Miguel Novillo Estrada cambió de caballo, estaba con Granada, pero ahora está sobre Milú. Bueno. Allí está... De un lado lo vemos a... El de los auriculares es Memo Gracida. Y el otro a Norberto Fernández Moreno. Exactamente, Cholo. Le pegó Facundo para habilitar a su hermano mayor. Se viene Gonzalo Pérez. Lo va a buscar Javier Novillo Estrada. Gonzalo que no le pega del todo bien. Bocha que va a controlar. Uy, qué bien que se le quedó servidita a Facundo. Después del mal rechazo de Miguel. Pablo Macdonos que da la vuelta. Con toques cortos trata de ganar el espacio. Y sigue Pablo. Qué bien que la hizo Pablo. Le tiró al arco. Era gol, pero antes pitaron los árbitros. Hay un pitazo del árbitro. Sí, de todas maneras, te digo con Pablo que una jugada excelente, personal, de Pablito Macdonos con todo su talento, que va a terminar en un favo a favor de ellos. Porque se lo hicieron antes de que le tirara el arco. No estoy de acuerdo con los referis, pero se lo dieron a la guada. Se lo dieron al equipo que defendía. Ernesto, creo que es imposible explicar lo difícil que es hacer eso arriba de un caballo, a la velocidad y con la presión que tienen estos chicos. Sí, por eso resalto con Pablo tanto el talento de Pablito Macdonos como el de todos estos jugadores, ¿no? A 60 kilómetros, sobre 400 kilos, pechando al de al lado y pegándole a la bochita. Telmex, la empresa líder en telecomunicaciones en América Latina. Ahora sí, creo no equivocarme, Juan Pablo. Vemos la imagen de Gonzalito Pires volviendo, que fue el que juntó la línea. Bueno, cuatro para el Artina, cero para la guada. Estamos en la final 112 de Jalen. Final del segundo Chacar. Bien, Matías, una pregunta. Bueno, allí viene el penal para el Artina. Se había cortado el segundo Chacar por una infracción. El penal es en favor de el Artina. Desde las 60 yardas viene Facundo. Dos de dos para él hasta el momento. ¡Ay, ay, ay! Se puede pasar una vez sin pegarle, ¿no? Se puede pasar una vez, si no se siente cómodo, pero la que viene le tiene que pegar obligatoriamente. ¿Le tiene que pegar al arco, sí o sí? Le tiene que pegar a la bocha obligatoriamente. No puede salir jugando. No puede salir jugando. Le pegará Facundo Pires. Desde las 60 yardas. Facundo para poner el 5 a 0. Se quedará con las ganas. Será salida desde el fondo para la guada. ¿Cómo fue el entrechacar, el palenque, Débora? Y festejaron el gol como si hubiera sido. La jugada fue también lo que festejaron. Pegó un salto, Memo Gracia. Un poco indignado, pero cuando lo vio a Matías, enojadísimo, le dijo, sin hablar, seguimos jugando, que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, y Federico, ¿cómo va? Y el coach le pidió a Javier, el número 1, que vuelva un poquito más rápido para ayudar un poco en la defensa. Ahí está la línea Javier Navilla Estrada. El pitazo del árbitro interpreta exactamente lo mismo que la línea imaginaria de la bocha. La tenía el atacante Neto, que tiene la guada, por eso será penal desde el lugar. Es nuevo lo de los coaches en el polo, relativamente nuevo. Sí, Cholo, tenés razón. Es relativamente nuevo, tendrá unos 5 o 6 años de antigüedad desde que se empezó a implementar. ¿Chapalofu dos? El primero, sí, tenés razón. Y es Daniel González el primer coach. El Artina también debuta con preparador físico, Pablito Erbín, exjugador de River y Boca. Mirá vos, esto es una cosa nueva también, ¿eh? Sí, está previo al partido, los hizo calentar. ¿Está Pablito por allí? Sí, ahora lo traemos para que echarle con usted. Sí, es muy amigo de Gonzalo Pérez, padre, y les parecieron una buena idea que venga a prepararlo. Pero sí, se calientan y le dan como más importancia a la preparación previa al partido. Ignacio Novillo Estrada que salía jugando desde la mitad de cancha. Pelota adelante, le pegó Miguel, le pegó Miguel para descontar, va a llegar esa bolcha, va a llegar esa bolcha. No, antes llegaba Gonzalo Pérez, qué buen backhander para evitar el descuento. Y ahora hay Artina que arrancará desde acá. Pablo Mancón, lo que se viene cerquita de las tablas. Una buena invitación para Facundo. Facundo que trata de ganarle la posición a Miguel Novillo Estrada jugando hacia el interior de la cancha. Abrió la cara del taco para tratar de no seguir yéndose a las tablas. Pepitazo del árbitro corta este ataque de Artina. A ver, una falta que ha cometido... ¿Qué ha cometido Matías? Sí, eso es lo que vieron... Esa es la jugada que vemos en la de Gonzalito Pérez. Que la sacó de la línea, ¿no? Sí, se le metía. Qué maravilla. Se puso nervioso para pegarle, ¿no? Y qué habilidad. Por supuesto en Palenques no comparten la decisión, ¿no? Bueno, pero Ernesto, ¿qué pasó? Y yo tampoco estoy muy seguro. Matías Magdono lo empujó a la línea imaginaria de la bocha que venía el jugador de la artina y le cobran a Matías Magdono que lo empuja al jugador de la guada por encima de esa línea. Pero bueno. Otra vez empezar desde acá para la guada. Y fíjate que el número 4 de Artina era el que estaba cubriendo la salida cuando por lo general eso se da con el número 1. Ese es Miguel Noviro Estrada, bien cerquita del palco, con el backhander, el golpe hacia atrás. Javier, que termina de mano esta bocha dividida. Javier que trata de llevarla. Javier que le pega, rebota en el taco de Gonzalo Pérez. Que con un toquecito muy sutil se la dejó a Matías Magdono. Pablo que hierra el primer cobote de la tarde. Hacía una pausa, levanta la cabeza y a pegarla hacia adelante para evitar a Gonzalo Pérez, hijo. Ese es Miguel Noviro Estrada, que trata de llevarla desde el revés. Facundo. Facundo la pone adelante para Gonzalo. Bien tomado por Eduardo Ardito. Pitazo del árbitro, habrá una nueva infracción. ¿Debería haber pegado de revés ahí el backhander? No, es muy parecida a la jugada que le cobraron a Matías Magdono. Es el jugador de Lertina, que lo empuja al jugador de la guada por encima de la línea de la bocha. Telmex, la empresa líder en telecomunicaciones en América Latina. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, puede ser que llegue el momento para la guada, ¿no? Un buen momento para descontar. Un buen momento para descontar porque vienen también los tiros picando cerca, pero no se les da. Pasá Javo, le decía su hermano Miguel, a Javier Novillo, para que él haga la pausa y la ponga adelante. El que pasaba era Ignacio Novillo Estrada, arriba de esa tordilla, ese caballo blanco. Los aplausos bajan desde la tribuna por la excelente defensa de Gonzalo Pérez. Se la pone adelante en busca de Facundo, pero la línea imaginaria de la bocha es de Eduardo. Y por eso los árbitros pitan, porque termina tocando la bocha Facundo. Facundo trató de llegar a robarle la bocha sin cruzar esa línea imaginaria. Y los árbitros lo que interpretaron fue que no le dejó el espacio y que sí cruzó esa línea imaginaria. A ver si lo podemos ver en la repetición, un poco más claro. Viene la bocha sin una línea imaginaria que la tiene el jugador. Ahí se ve perfectamente que cruza. Y la cruzó por delante. Ahora, lo que se ve como tan sencillo, el taqueo de estos chicos, por ejemplo, de Facundo, de Pablito, es una cosa muy difícil, ¿no? Son los jugadores, hoy en día son los jugadores más talentosos del mundo. Estás arriba del caballo, como vos dijiste antes, Cholo a 60 kilómetros por hora, el taco no es ni una raqueta tampoco. Un metro y pico. Y mide, eso es lo que mide, y vos fijate lo que es el tamaño del cigarro que se le llama a la parte del taco con la que se le pega la bocha. Imaginate todo lo que significa tener precisión, darle efectos, distancias. Bueno, hablaba Ernesto Trotz que ganó cuatro veces seguidas este abierto ejército. Le pegó Javier Novilla Estrada, le quedó para el revés. A Miguel, la bocha que termina rebotando en un taco de la gente de Lertina. Esto será córner, se les niega, ¿eh? Sí, además es impresionante la habilidad, la vista que tienen los jugadores de Lertina para atajar todo lo que viene al arco. Te cuento lo del córner, Cholo, porque el córner del fútbol viene desde la esquina y se tira a un centro. El córner en el polo se tira desde 60 yardas, la distancia entre la bocha y el arco, y en la línea de donde salió la bocha. Es decir, torcida del arco hasta llegar a la línea de donde salió la bocha y de ahí 60 yardas para adentro. En cámara lo vemos al capitán del equipo de la UADA, a Miguel Novilla Estrada, que cambiaba a su montado cerca de su palenco. Entró Milú. ¿Hay que pegar de una acá, Ernesto? Sí, córner también. Vamos a ver qué hace Javier Novillo Estrada, que es un gran tirador de penales, a ver cómo está en el día de hoy. Ahí se viene Javier Novillo Estrada, el número uno de la UADA, para descontar. Y lo logra, señoras y señores, rompen cero en la UADA, 4 a 1, está perdiendo por ahora el equipo de Opendor. Ahí en la repetición podemos ver de vuelta el swing perfecto, la bocha, la vista puesta en la bocha sin levantarla. Aquí la tiene Pablo Macdonald, se pone de cara al arco contrario. Ese es Miguel Novillo Estrada, tomado por Matías Macdonald y por Pablo, que trata de rechazar esa bocha. No lo logra, por eso le queda Eduardo, el mayor de los hermanos. Eduardo que le pega, se quedaba sin ángulo, estaba marcado por Matías Macdonald. Miguel Novillo, el 10 goles de ese equipo, y Eduardito, el que se sabe poner el equipo al hombro cuando las cosas no funcionan, ¿no? Es como el cerebro, es el que maneja los tiempos, es el motor del equipo, el de casco blanco. Los cuatro jugadores de la urtina hicieron cambio previo a esto. Ese viene Gonzalo Pérez, de revés que no puede, el que sí puede para rechazar, el Ignacio Novillo Estrada. Nos recordamos que estamos por Canal 9 en vivo, en directo desde el jardín del club, viviendo la final del 112 abierto de este club. El torneo con más historia. Ay, le pegó Javier, le pegó Javier y se mete, le pegó Javier y se mete, le pegó Javier y se mete y se metió nomás. Descuenta una vez más, la guada que ahora pierde 4 a 2. Y el partido se pone bueno, ¿eh? En el palenque de la guada se festejó mucho más el primer gol. A ver, Federico. Es que excelente gol de Javier, excelente. Cómo le tira el arco desde lejos viendo que no tenía pase o compañero para poder pasársela. Bueno, supongo que festejo en el palenque también. Reclamaba una falta y no se la dan. Matías Macdonos, se escuchó un pitazo. Se corta el juego. Y ahí sí le cobraron falta a Miguel Novillo Estrada de la guada, va a ser a favor de Lertina, probablemente del lugar. Allí vemos al técnico de la guada. Roberto Fernández Moreno, mirando con el padre de los cuatro hermanos Novillo Estrada del equipo de la guada. Eduardo Novillo Estrada, padre. Entre ellos se comentan todas las jugadas. Es como dos técnicos que tiene el equipo de la guada. Acá están separados. El padre Gonzalo Pérez está en la tribuna. El padre de los McDonough está en el palenque, pero están separados de Guillermo Gracida. Bueno, y hay caballos que se repiten. Y ahí vemos muchas jugadoras hijas de la luna, que fue una yegua mítica, ¿no? Sí, una yegua de Gonzalo Pérez, que dio Gonzalo hijo. Tiene por lo menos dos acá, la Chita y la Selene, hijas de ella. Este que le pegaba era Facundo Pérez buscando a Pablo Maldonado. Otra infracción, otro pitazo. Vamos a ver qué deciden los árbitros sobre esta jugada. Selene ya salió y está aparentemente para salir en un Chacar más adelante. Lo tiene que confirmar Gonzalo porque no está muy seguro todavía. Y seguramente va a aparecer eso en el final del partido. Y aparentemente me animaría a decir que en el séptimo, pero todavía no está confirmado. ¿Es para la Artina finalmente este penal? No, es para la Guardia. Los suplentes de los equipos. El Artina lo tiene a Guillermo Willington, mientras que con seis goles el correntino a Willington. También seis goles para Alejandro Novillo Estrada, el menor de los hermanos. La Guada como segundo suplente tiene a Julito Novillo Estrada. Julio es primo de los hermanos Novillo. Gonzalo Pérez, cuerpo, cuerpo, luchando. Bueno, ¿qué opina Javier Novillo Estrada sobre los estilos? ¿Quién puede ganar de entre ellos? La infracción cometida por ese señor, por Miguel Novillo Estrada, será penal a la Elerstina. Te cuento que Temi está más nervioso que si estuviera jugando. Camina, va a ser un surco en el palenque. Temi Willington, Guillermo Willington con seis goles es, ojalá no pase nada, pero es quien debería entrar. Él no quiere entrar, quiere que jueguen ellos. Seguro que no. Y el menor de los Novillo tampoco. Se viene Facundo para estirar diferencias en favor de Elerstina. Le pegó Facundo. Ahí va el balón, talo. Qué bárbaro, es verdad, ¿eh? Corner para Elerstina. A ver, un segundo por primera vez. Si es difícil, Ernesto, pegarle cuando va en el pasto, lo que es pegarle allá arriba, ¿no? Sí, parecía que la había parado Javier Novillo Estrada. La verdad que se lo merecía. A ver, ese penal, ahora parece que terminó entrando. Las bochas pueden ser plástico o madera. En este tipo de torneo se juega madera, ¿no? Sí, en todo lo que es alto hándicap, el nivel máximo en Argentina se usa bocha de madera. Es en el único lugar. ¿Es más confiable en la trayectoria? Sí. Es más... Y tiene, es un poco más pesada también. Ese es Eduardo Novillo Estrada, el que busca laterales un poco el juego para encontrar espacios para que... Y bueno, y ahí, porque sí, Ernesto, no se ve claramente cuando un jugador cruza la línea que trae el otro. Y la doble. Y acá lo vemos, ahí viene el árbitro que va a dar FAU del lugar en favor de Lertina. Porque como iba atacando la aguada, entonces no lo avanza el terreno. 5-2 gana Lertina. Estamos en el tercer chacere. Estamos en la final del 102 abierto del Harlingham Club. Usted vive en directo en exclusivo por la pantalla de Canal 9. Se viene Matías McDonough para realizar este penal desde el lugar y poner a su equipo bien adelante. Facundo que la pedía, decía voy, voy. Ignacio Novillo Estrada que llegaba primero. Bien, Pabrito. Pitazo del árbitro. Parecía como que Pablo McDonough es el número 2 de camiseta negra. Ese señor que vemos en pantalla era el que tenía la línea. Y que Eduardo Novillo Estrada, el otro, ese que vemos, el otro, el número 2, es el que cometía la infracción. Eso mismo entendieron los árbitros. Vemos los caballos hacer maravillas, frenar, girar. A diferencia de las carreras del hipódromo, acá el caballo madura más tarde, ¿no? Sí, porque físicamente necesita de muscularse y mentalmente también de madurar para poder hacer todo este tipo de frenadas y de dobladas y aceleradas. ¿Por qué yeguas más que caballos? Porque son más dóciles, son... serán más inteligentes, Cholo. Dicen, ¿no? Dicen que son más inteligentes para esto, aunque tu mejor caballo era el pitufo. Sí. Las mujeres son más inteligentes. Ah, bueno. Defendiendo el gremio, Débora D'Amato, en el palenque de Bertina, el pitazo del árbitro, después de la habilitación de Matías Macdonald. La verdad, en esta, no puedo decir qué cobra. No, se rompió la bocha, Juan Pablo. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias Augusto Merromero, que acá me asistía a mi izquierda. Y la bocha de madera se rompe mucho más. Sí, sí. De todas maneras, es una excepción. Y el juego se pone, se retoma desde el lugar en donde quedó la parte más grande de la bocha. Sí. Y si la bocha se rompe y un pedazo pasa el arco, será gol, ¿no? Si la parte más grande de la bocha pasa por adentro del arco, es gol. El gol, mira que bien. Ahí vemos cómo quedó el pedazo de bocha. Gracias, Díaz, mira, nos mostró todo. Hay un despliegue de cámaras muy importante aquí por Canal 9 para esta final 112 de Gerlingham. El evento lo merece. Ahí se viene Miguel Novita Estrada poniendo la bocha bien adelante. Facundo Pérez que va a tratar de tomar esa línea. Se interponía Javier. Pablo, que le pega el backhander el golpe hacia atrás. Así se denomina el golpe hacia atrás en el polo. Y Matías, ahí viene, que también tiene lo suyo para demostrar. Se queda con la bocha final, señoras y señores, del tercer chacar. Seguimos en la final 112 de Gerlingham. Volvemos. Está bien, pero digo, vos participas en el partido por dos puntos. Bueno, 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 lo hago más claro, más claro. Tres cachorros, raza Border 20, cabaña de la República también, de Lucan. Bueno, perfecto. Tres campeones de King Game. Diez vouchers de Fredo. El mejor lado, ¿no? Cinco mini tacos, Logi Polo House. Y seis escuches en el país Pesta del Pozo. Esto es en la tarpa del Federal. Bueno, el partido está aquí, Ernesto. Sí, ahí vemos la imagen de Memo Gracida dándole las últimas instrucciones al equipo de Lertina. En el tercer chacar, yo veo un repunte del equipo de la Guada, que como parcial, es el primero que gana. Lo gana 2-1. Y como te decía al principio, recuerda que estos partidos son muy largos. Hay que ver cómo sigue el desarrollo. Ahora, voy a devorar. No está jugando mal. Porque los cinco goles para Lertina no son tantos para Cuatro Chacars. No, no, no. Yo creo que no está jugando nada mal, de ninguna manera. Ninguno de los dos está jugando mal. Los dos están jugando muy bien, tratando de imponer su plan. Débora. No, Matías le decía recién en el descanso a Memo Gracida que cuando le peguemos a la pelota y empecemos a circular, esperando un poco también ordenarse en defensa para retomar el control del partido. Bueno, Federico, ¿cómo andan las cosas? Ahora más tranquilos. De hecho, cuando se bajaron de caballo en el entrecháquer, Javier le dijo a Eduardo, justamente los dos que se tienen que conectar para hacer goles, estamos bien. Se retoma el juego. Cuarto cháquer, cuarto periodo. De siete minutos de los ocho en total que tiene este partido. Esta final del 112 abierto del Harlingham Club. Un enredo de patas. El que sale ganando acá es Facundo Piedres. Se encontró un espacio por donde no había. Qué linda, es que si te es que se manda Facundo pegándole en el aire. Ignacio Novillo que no podía. Pasaba de largo una vez más Facundo. El rechazo era de Eduardo Novillo Estrada. Trata de ganarle la posición y lo hace. Gonzalo Piedres. A que me veo bastante más retrasado en su juego hoy. Pegaba Facundo. La bocha que va a dar contra las tablas. Ahí llega Ignacio Novillo Estrada. La bocha que se pierde por sobre línea y el fútbol. Ese es Ignacio Novillo Estrada. 27 años, 9 goles para él. Segunda final de Harlingham. Qué disputa. Sale la guada con un juego más corto. Ahora sí, el palo largo. Varía hacia adelante. Pablo McDonald que controla la ovilita. A Facundo. ¿Le pegará en el aire? Le pegó en el aire. ¿Qué le va a pifiar? Es impresionante el taqueo de estos chicos. Sigue Facundo. Se ganan los aplausos. Paga el público. Por ver esta demostración de polo. Le quedó a Facundo. Tomá de hacerlo. Un pitazo del árbitro. Corta la jugada. Los aplausos se los merece igual. Aplauden las dos tribunas. Bueno, ¿y qué piensa Ignacio Novillo Estrada de Facundo como jugador? Lo que tiene Facundo te puede meter un gol de toque toda la cancha o le puede tirar de las 100 yardas y también meterla. Así que es un jugador que no le tenés que dejar muchos espacios o más que nada tratar de que no se junte con la pelota. Bueno, suena fácil, ¿eh? Tratar de que no se junte con la pelota. Claro, pero después de lo que hizo Facundo con la pelota, ¿cómo hacés para que no se junte? La lleva atada. Parecería que fuera la novia. Ese es Facundo a quien hacía referencia Ignacio Novillo Estrada. Y ese es el back, el defensor. Quien termina ganando esta bocha, dividida, le pegó desde muy lejos. Buena dirección, bandera arriba. Señoras y señores, ahora la guada se pone apenas a dos. El gol, el equipo de la guada. Herlingham, final 112. Recordemos que el primer torneo fue en 1893 y lo ganó Herlingham. Vemos la imagen de Norberto Fernández Moreno que debe estar muy conforme después del golazo de Ignacio Novillo Estrada. Y ni se imaginan la hinchada de la guada, ¿eh? Sí. Trajeron bombo. Lo dijo Trots, que sabe mucho de esto. Estos son partidos muy largos. No hemos llegado todavía al 50% del partido. Y empiezan a jugar los caballos, la desconcentración. ¿Es cierto? México, callate. Ahí vemos el gol de Ignacio. Le tiró, se dio vuelta, no perdió ni un segundo. Yo te diría que de 100 yardas, un tiro extraordinario. Te decía, el partido es largo y hay que ver qué pasa con los caballos y con la concentración, ¿no? Y los Novillo Estrada saben eso. Yo creo que por eso que el 4 a 0 de arranque no los puso ni nerviosos. Había un pitazo de los árbitros, no se pusieron de acuerdo. Consultaron con Augusto a Romero y dijo, no fue full, por eso el juego se... Elisa. Te traje el nuevo Harpik 100% extra fuerte, que te saca las manchas imposibles de sacar. ¿Te animás a probarlo? Sí, cómo no. Vamos. ¿Por qué no estás conforme con los productos que estás utilizando? Porque con la lavandina siempre me mancho y con el detergente tengo que tener mucho cuidado en cómo lo juago. Yo te propongo que terminemos con este problema rápidamente. ¿Tenés ganas? Sí, cómo no. Aplicamos Harpik 100% extra fuerte alrededor de la taza del inodoro. Dejamos actuar, cepillamos, enjuagamos y desaparecieron las manchas. ¿Conforme con el resultado? Es muy bueno de que nunca más detergente y lavandina. Aceptá el desafío Harpik y comprobalo vos misma. Algunos se destacan en el teatro. Vamos a una única consulta. ¿Podemos ver otro médico? Acá tenés otro médico. Mirá, este flaquito con clarito todo. Esto puede ser. Acabamos cambiando. Otros se lucen en el tablao. Los demás cantan sus mejores canciones. ¿A quién le importa lo que yo haga? Pero todos viajan a Bariloche. ¡Feliz domingo con David y Carla! Este domingo en su nuevo horario a las 6 de la tarde por Canal 9. Donde vos estás. Tengo algo para vos. El nuevo Harpik triple acción. El único gel desinfectante con bicarbonato de sodio que blanquea y devuelve el brillo original a tu inodoro. Nuevo Harpik triple acción. Brillo y blancura asegurada. Circo Criollo. Nacional y popular. De martes a jueves a las 11 de la noche por Canal 9. Donde vos estás. Más de 19 millones de personas comunicadas. Más de 15,7 millones de líneas habilitadas. Más de 65.775 empleados. Atención y respaldo las 24 horas. Los 365 días del año. La red de fibra óptica 100% digital. Más grande de la región. Sea cual sea su necesidad de comunicación. Telmex. Líder de telecomunicaciones en América Latina. Lucas saliado, Nachi E. Todos los siete a una frente al resto del mundo. Capitanado por el ruso E. Bueno, estamos aquí en la final 112 de Herlingham. Estamos ojeando a Paulo Tudai que ha salido. Tienen a las cuatro mujeres del equipo La Dolphina embarazadas. Ya ha sido madre Loli. Ha sido madre Camila. Será madre el lunes, creo que Tatiana. Y falta María Vázquez. Y adentro hay una nota. Donde está el Bati. El Bati anda visitando a Cambiazo. Creo que le gusta el tolo. Ya alguna vez se hizo alguna experiencia. Bueno, vamos a los palenques. A ver, Débora y Federico, en orden. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que decía Guillermo Memo Gracida. Llegaron los hermanos McDonald un poco enojados. No les gusta, se ve que les hagan goles. Pero las palabras de Memo fueron cálmense, Facundo tirate un poco más para atrás. Les quitaron cinco goles. Están jugando bien. No revienten la pelota. Que si seguimos así, podemos mantener la diferencia. Bueno, Federico. Bien, estamos con Alejandro Novello Estrada, el menor de ellos. Ale, ¿cómo ves a tus hermanos por ahora? Yo los veo bien. La verdad que estuvieron mejorando. Empezaron un poco lentos, un poco apagados. Pero fueron mejorando. Y como se está viendo en el resultado, cerraron un par de goles ahora al final. Pero creo que están mejorando. ¿Y qué tienen que hacer para ganarle a Lertina? Seguir mejorando. Y agarrarlos a ellos porque están jugando muy bien. Gracias, Ale. Bueno, le falta un poquito de puntería. Vemos, como decíamos al principio, los que saben, dicen, marcan muy bien los novillos y atacan muy bien a Lertina y se está dando, ¿no? Sí. De todas maneras, yo creo, Cholo, que lo de los novillos también es muy bueno. Si vos contás la cantidad de veces que tiraron de media distancia al arco y que no pudieron convertir... Irían arriba. Irían arriba. Sí. O empatados, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Chicos, tengo a Demi Willington que está... Mientras los chicos vuelven esperando un poquito... ¿Qué dice Demi? A ver, ¿qué dice Demi? ¿Cómo estás viendo el partido, Demi? Bien. Yo creo que se arrancaron muy bien los chicos y ahora el otro equipo levantó un poco. Pero bueno, creo que están bien. ¿Cuál es la clave para seguir manteniendo esta diferencia y que no sigan recuperándose los chicos de la guada? Y seguir buscando el arco de frente, ¿no? Seguir atacando, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible y que ellos estén a la defensiva. ¿Ganas de entrar? Sí, pero más ganas que de que ganes. Bueno, muchísimas gracias. Demi, viste, imperturbable, Demi, ¿eh? No, es una cosa impresionante. No se le mueve un pelo. Pero muy amable, muy amable. Estilo, muy buena persona, buen jugador. Igual que el negro novillo, son los dos que están esperando. Le tocó jugar por Matías McDonough. Le tocó. El segundo partido. Y jugó muy bien. Y jugó muy bien, jugó de back porque se había caído, se había lastimado una costilla. Matías McDonough en el debut en este torneo frente al gol fijo. 13 a 6. Estamos en la final del 102 abierto del Herlingham Club. Descanso largo ese que se produce entre el cuarto y el quinto cháquer. Bueno, y la caballada, Ernesto, que como vemos, generalmente, aunque tienen 30, 40, 50 caballos de élite, juegan en 4, en 5. Y sí, porque esto es la final. Acá está todo. Acá se juegan todo lo que pueden. Y en términos de caballos, achican al máximo nivel lo que a ellos más les gusta, lo que más confianza les dan, para poder explotar al máximo, ¿no? O sea, tu caballo, bueno, por ejemplo, era ese jugando dos periodos, era mejor que poner otro caballo fresco de menor calidad. Eso es exactamente como vos lo decís. Estos jugadores prefieren jugar dos veces un caballo que va a ser superior al sexto o al séptimo caballo que pueden tener. Y vimos que Herlingham este año puso duchas. Estaban allí duchando caballos para refrescarlos, ¿no? Sí, es bueno rescatar también en todo lo que significa el trabajo de los peticeros que son tan fundamentales a la derecha de estos jugadores y que hacen de todos los días y de todas las mañanas que estos caballos podamos verlos en esta cancha tener la performance que tienen y de lo bien presentados que están y de lo bien que se mueven. Llegan con 5 meses de preparación estos caballos. Chicos, últimas indicaciones de Guillermo Memo Gracia que amablemente se acerca a charlar con nosotros para contarnos un poco cómo ve estos primeros 4 o 5 checkers que están jugando los chicos de Latinoamérica. Bueno, como lo esperábamos, ¿no? Van a ser muy cerrados. Llevan 3 goles de ventaja. Han metido 11 goles. Han descalificado 5. Creo que algunos eran y otros no eran. Están jugando muy bien. Yo creo que ahora los últimos 4 checkers es cuando el partido se va a definir, ¿no? ¿Cuál es la clave de estos chicos para poder seguir manteniendo la diferencia de gol? Seguir atacando. Seguir atacando. Mantener la cancha. No les favorece a ellos. Es un poco más pequeña de lo normal. Está un poquito dura y brincona. O sea que no es lo favorable para ellos. Pero si mantienen el ritmo, el otro equipo yo creo que no puede. Tienen que meter ahora... Les han metido nada más 3 goles. O sea que están defendiendo bien y están anotando. Desgraciadamente los goles no se los han contado, pero están anotando. Así que seguiremos así. Esperamos que metan 5 o 6 goles más en la segunda mitad y mantengan esa diferencia. ¿Qué es lo que tienen que cambiar de estos checkers que consideran para mejorar para los próximos? No, única y exclusivamente es seguir con la misma técnica. Seguir jugando. Ha metido los goles. O sea, les han marcado los fallos ahí. Un poquito exigente a algunos. Yo creo que un par sí eran fallos, pero el resto no me parecieron fallos. Pero eso es independiente. Yo creo que sí que tienen que seguir jugando con la misma. Y ahora con los 4 chokers, últimos chokers, ya están calientes, ya sintieron el partido. Y creo que están demostrando que son un gran equipo. ¿Un poquito más para atrás Facundo ahora? No, Facundo tiene que buscar un poquito, liberarse un poquito más. Lo han marcado bastante. O sea, no ha enseñado su habilidad natural porque lo han marcado. Pero yo creo que si se empieza a soltar un poquito más, el equipo va a estar mucho más efectivo en el gol. Bueno, muchísimas gracias. La palabra de Memo Gracida. ¿Vos jugaste con Carlitos y con Memo? Sí, el hermano de Memo Gracida, Carlos Gracida, compañero nuestro de equipo durante 8 temporadas acá en Argentina. Y este es un gran jugador también, muchos años. Sí, muy buen jugador y muy inteligente sobre todo. Muy claro en sus conceptos que es lo que los ha beneficiado este equipo de la Artina que es tan joven y que quizás con tanto talento que tienen, lo que les hacía falta es un poco de refrescar esos conceptos y de la manera tan clara como lo hace Memo Gracida. Chicos, estamos con Miguel Ayerza, el veterinario de la Guadamiguel. Hasta ahora, rápidamente, ¿cómo va la caballada del equipo? Bien, bien, todo bien. Por suerte, gracias a Dios, todo bien. Todos los caballos perdieron un par de herraduras, pero nada importante. Se habla de que el caballo de Javier Neblina se está llevando todo el partido. El caballo de Javier Neblina jugó dos minutos el primer cháquer, jugó ahora dos minutos, tres, y la idea es entrar en el octavo y jugar por lo menos cinco minutos en el octavo cháquer. Gracias, Miguel. De nada. Tenemos más de la hercina, tenemos a Pablo Erbín, que nos cuenta un minutito antes esto de la preparación física. Bueno, comenzó el quinto cháquer. Hicimos una mini pretemporada cuando arrancó antes del torneo de Tortugas hace un mes, y bueno, estamos trabajando en la parte física, hacemos una entrada en calor antes de los partidos, y bueno, por lo menos los chicos están muy contentos y de a poquito vamos sumando trabajo y vamos mejorando. La última y cortita porque sigue el partido. ¿Hay algún cambio físico en ellos? Y había que preguntárselo de ellos, pero yo creo que sí. Gracias, eh. Bueno, y el partido ya empezó y cayó con gol ahí, eh. Casi de la artina, que está ganando 6 a 3. Se viene la guada de contra. Corrida de la guada. Pablo Macdonald que le va a ganar la posición a Miguel Novillo Estrada. En vez de salir para atrás, como todos esperaban, sale jugando para el lateral el número 2 de la artina. Dos veces se pega. Una le quedó corta, en la otra no se hace problema para poner adelante la bocha en busca de Facundo Pieles. Bien tomado por Ignacio Novillo Estrada que no le tiene que dejar espacio de lo que decía en la previa. Eduardo Novillo Estrada rechazaba como podía. Se viene Ignacio Novillo Estrada que se la deja porque se la pedía desde atrás al capitán del equipo. Miguel que le pega. Cruza a mitad de cancha. Jugar a terreno contrario. Eso es lo que busca la guada. Pasa Ignacio jugando de revés. Ignacio que le pega. Ignacio que le pegó. Ignacio que convirtió. Señoras y señores. Lindísimo, lindísimo. El gol de la guada que ahora chica la diferencia es a dos. Gana el artina 6 a 4. Un golazo, Juan Pablo, de Ignacio. Sobre todo, como empieza la jugada, lo dejan a Miguel que es el que tiene el panorama. Miguel le pega rápido porque lo ve a Ignacio que tiene opción de adelantarse. Y Ignacio con un tiro muy difícil que es del lado del izquierdo del caballo y por abajo del cogote de ese mismo caballo. Ahí lo vemos como convierte en un gol fantástico. Me quedé pensando, Cholo, qué lindo sería que en todos los deportes en el entretiempo pudiera hablar con los protagonistas, con los técnicos, con los profesores físicos. En el polo no puede inclusive arrimarse con respeto a los palenques luego de los partidos y los jugadores conversan con la gente. Se viene Gonzalo Pérez. Hay que destacar el trabajo de toda la producción que puso Canal 9 para llevarlo en directo en vivo esta final del 112 abierto del Jardín trajo impecable rebote gol de la Guada señores y señores bueno, se ha destapado la Guada Ernesto sí, hay que darle todo el mérito a ese gol a Javier Novillo Estrada que mientras dominaba la pelota Pablo McDonnell acá lo vemos a Gonzalito Pérez ah, perdón gol de la Astina sí señor ahí está era goble Gonzalo Pérez nos quedamos enganchados con el cambio 7 a 4 está ganando la Astina Gonzalo Pérez es el que convierte este gol a punto partido del trowel para poner la pelota bien adelante en busca del arco contrario del delantero de la Astina llegaba antes Ignacio que no le puede pifear la pelota y no lo hace Telmo la empresa líder en telecomunicaciones en América Latina se venía con todo el equipo de la Astina había una infracción y habrá un penal desde el lugar para la Astina Graciela se queja que dice que tarda una hora en pitar el árbitro y Facundo que convierte el trámite para poner un poco de tranquilidad para el conjunto de camiseta negra que dobla a la guada 8 a 4 en el quinto Chacar y en el último backhander de Nacho rompió el taco por eso pidió rápidamente un recambio para que sepan 12 tacos trajeron los jugadores de la guada 12 para cada uno Ernesto ¿cómo ves esta segunda mitad? ¿ves algún cambio? no, yo sigo pensando que la guada no está jugando mal que la guada está jugando bastante bien lo que pasa que el de Artina es muy difícil de controlar ahí vemos bueno, hubo una caída iba al piso Eduardito Novia Estrada la yegua iba para un lado y para el otro sin consecuencias por suerte para el jugador de la guada bueno, el piso es muy duro pero esta gente está muy preparada físicamente para caer y habitualmente y por suerte no pasa nada la yegua el montado de Eduardito que se iba suiti muchas gracias Federico se iba en busca de los palenques a pie ha quedado Ernesto los caballos son tan inteligentes que es muy raro que si pueden no eviten pisarte ¿no? si, por supuesto acá lo podemos ver la caída de Eduardo se tropezó la yegua de Eduardo lo que hizo que él se fuera para adelante y después perdiera el equilibrio es como vos decís Cholo te miran y si pueden te esquivan son tan nobles que si pueden te esquivan es verdad ¿alguna caída recordás acá tuya? acá no en Herlingham no, no acá no por las dudas aclara acá no dijo es que en otros lados son muchas bien aclarado ahí se viene haciendo el trabajo de peticero su hermano Javier Noviya Estrada le traerá a Sweetie a la misma bueno, hay todo un reglamento si te pueden asistir con un caballo dentro de la cancha está todo muy reglamentado no puede entrar el peticero no puede entrar el ayudante ni podés cambiar en la mitad de la cancha exactamente no tenés que ir a las esquinas por eso el jugador esperó parado que un compañero de equipo le traiga a su montado acá lo vemos desde otro ángulo a la caída de Eduardo Noviya Estrada como se tropicha la yegua ahí está Gonzalo Pérez buscando a Facundo que antes de pegarle de Bocha ya levantó la velocidad de su caballo también levantó la cabeza para ver y tenía delante ahí le pegó Facundo una buena habitación para Pablo que está dominado por Ignacio Noviya Estrada Bocha que se pierde sobre la línea de fondo se la saque desde atrás para la guarda bueno los jugadores tienen cabalas vos tenías cabalas yo no vos no Facundo Pérez tiene cabalas tenía viste cosas así pero que por ahí un día ganaste un partido con un pantalón y al día siguiente te lo ponés pero ahora trato ni pensar en cabalas para es mejor no tener si no te quemás la cabeza quedó claro el concepto ¿no? bueno ¿todo bien por allí Debora? todo muy bien insisto tarda mucho el árbitro para para Guillermo Gracida en cobrar la única queja así que evidentemente está conforme con el rendimiento de su equipo ese es Pablo McDonough el que se le metía era Javier Novillo Estrada tratando de continuar el ataque le pegó a Gardito a Río revuelto ganada de la guada en cuenta el equipo de los Novillo Estrada Federico ¿cómo anda el clima? y ahora con la tribuna imagínense que se levantó mucho igualmente hasta antes del gol decían si hubiesen entrado las cinco bollas que pasaron cerca de los mimbres pero igualmente gol así que contentos la palabra del sabio Trotz dice esto es muy largo que no está jugando mal la guada ojo eh apenas con todo lo que ha pasado da tres goles recordemos que en la primera fecha contra el Paraíso la guada iba perdiendo 13 a 5 y terminó ganando 15 a 14 es largo recordemos que una vez un chapele full le hizo creo que en Centauros y alertina 5 en un cháquer en el 2001 en el abierto de los jugadores en el último recordemos que el último campeón de tortugas y alertina experiencia versus juventud ¿tuviste alguna triple con la espadaña Ernesto? no, no, no la espadaña no ganó la triple ganamos ganaron la triple ¿no? sí salvo en la época de los Suárez y aquello después muy pocos sí ahí la infracción por lo menos el pitazo del árbitro acá lo vemos a Pablo Macdonald como aprovecha el tiempo de parado de la infracción para ir a cambiar al caballo Matías le hizo una otra punta y por eso es cambiarse lo que le ocurre es al jugador del otro equipo se viene Matías Macdonald el toquecito y ahora sí el golpe es bien hacia delante para que le quede a Facundo Pablo que se metía Pablo que se metía la bocha que no lo hacía después de darle la base del mimbre otra bocha que da en el mimbre otra bocha que se niegue a entrar el primero que no cesa porque la tiene Pablo Macdonald lo tomaba muy bien lo anticipaba Ignacio Novillo Estrada Gonzalo Pérez después aparecía Eduardo Novillo Estrada para tratar de llevársela lo hizo a medias por el otro lado aparecía Pablo Macdonald una vez más reclamaba un infracción ahora sí se escucha el pitazo del árbitro está tomando temperatura el partido por lo menos de los muchachos ahí vemos como esos peticeros que yo te nombraba antes Cholo que tanto tienen que ver en el éxito de estos jugadores y que estos jugadores aprecian tanto como trabajan en este caso sobre un protector de una mano ahí lo vemos en la jugada anterior como Eduardo Novillo Estrada casi se le va de patas la yegua ¿no? los hermanos Macdonald cambiaron a Piaf por Picaflor y Millonaria por Jacinta y en la guada Javier Miguel y Nacho también cambiaron sus yeguas bueno y los peticeros que festejan como si fueran los jugadores ¿no? y por supuesto vos imaginate que son los que todas las mañanas están con estos caballos claro nos metemos también en el trabajo de boxes de los dos equipos mientras algunos juegan otros siguen trabajando sin parar para poner las maquinas lo mejor posible las maquinas nos refirimos a los caballos de más está decirlo la primera campana que suena Gonzalo Pires que trata de habilitar en ataque a su hermano Facundo que no le pega si Matías que pasaba por detrás Matías es McDonough el back de Darstina rechazaba Ignacio Novilio Estrada ese es Eduardo pero Miguel que se la pone Eduardo precisamente se viene Eduardo se viene Eduardo se viene Eduardo la bocha queda en el medio termina definiendo Ignacio Novilio ahora se cierra el checker con el de la guada que ahora pierde por dos bueno ocho para el latino seis para la guada estamos en la final 112 de Herlingham cuando termina el quinto checker más de 19 millones de personas comunicadas más de 15,7 millones de líneas habilitadas más de 19 millones de personas comunicadas más de 15,7 millones de líneas habilitadas allí vemos lo que decía Ernesto cómo laburan en los palenques Débora qué pasa por allí enojadísimo Matías McDonough con los jueces que dice que no le cobran nada cuando salió le dijo no me hable nadie solamente memografía se puso un juego el sexto periodo ya se cobraba una infracción Federico Palenque la guada y acá Eduardo Novillo Estrada le dijo a su hermano Miguel que se apure que cuando agarra la bocha levante la cabeza y se la pase rápido a él así pueden atacar con más fuerza acá vemos cómo acomoda la bocha la infracción que le dieron le acaban de dar a favor de él en el artina del lugar recordemos que los tres mayores los tres hermanos mayores del equipo de la guada estamos hablando de Javier de Eduardo y de Miguel fueron compañeros de Gonzalito Pérez de Gonzalo Pérez en el artina o sea que ahora están jugando contra su ex equipo por eso hay muy buena onda entre los dos bueno tres apellidos en ocho jugadores cerrando el juego por parte de Matías Macdonald Eduardo que le pegaba en dirección de las tablas Gonzalo Pérez que trataba de poner el nuevo ataque a su equipo no podía porque ahí aparecía Miguel Novillo Estrada ese es Eduardo Novillo Estrada como delantero quedó el defensor que es Ignacio lo vio bien pasar por atrás a Eduardo se viene Eduardo Gonzalito que no lo podía tomar Facundo y quería ir para el otro lado la bocha que todavía no encuentra un dueño concreto para hacer la pausa está Eduardo Novillo Estrada para dársela a su hermano el menor de los cuatro que están en la cancha Facundo Pérez le ganó muy bien la posición Gonzalo Facundo que le pega hacia adelante tranquilo para rechazar estaba Javier para el McDonald que trataba de capitalizar ese rebote por ahora el juego que se juega está desarrollando bastante cerrado en este reinicio de la 112 edición definición del abierto más antiguo del mundo ese es Pablo McDonough que con este palo bien largo y por arriba trata de ganar un poco de aire se viene Gonzalo Pérez y la puso adelante y le va a ganar la carrera no señor ahí estaba toda la experiencia los 10 goles de Miguel Novillo Estrada ese es su hermano Javier Javier que levanta la velocidad de su montado para que pasen al ataque de sus compañeros ahora si la puso muy bien Eduardo que quedó mano a mano con Pablo McDonough Bocha que se pierde sobre la línea de fondo veíamos recién un ataque de Gonzalo Pérez hijos cuáles son para Gonzalo Pérez para Gonzalito las claves del partido estar muy concentrados y terminar la jugada que empezamos la idea es poner ritmo y si no nos salimos de ese esquema creo que si un partido le trataba de poner ritmo a los otros chacras te termina saliendo está claro que esa es la prioridad del equipo de Martín entonces ponerle ritmo al partido él le pegaba a Miguel Novillo Estrada tiro forzado que se va muy cerquita el ritmo chau que buen cogote muy bueno el cogote excelente la técnica para pegarle y además es 8-6 son dos goles nada más la guada no está jugando nada mal en términos de polo este es un partido abierto este es un partido abierto por lo que propone Lertina pero muy bien marcado por lo que sabe hacer muy bien la guada Matías que le pifiaba a la bocha por eso le queda servidita Javier que le pega cruzado un tiro forzado de Javier Novillo Estrada que se pierde por el segundo palo esto sigue 8-6 en favor lo que se perdió Cholo Javier Novillo lo importante dejado de regalo estoy haciendo la suma de todos los que se perdieron totalmente no está nada dicho como dijo Ernesto no puede salir jugando que la bocha le ha quedado servidita ahí pasa Gonzalo Gonzalo Pérez que no puede darle de lleno a esa bocha le queda Facundo Facundo que le puso bien adelante que lindo palo que va en dirección al arco era un pase que termina siendo gol señoras y señores de Lertina golazo de Facundo Pérez como bien dijo Juan Pablo era un pase si un pase tan bueno fue el pase que terminó siendo gol uno de los goles más lindos hasta ahora ¿no? sencillo pero terriblemente efectivo ¿de cuánto le pegó Ernesto? yo creo que 120 yardas Cholo son más de 100 metros el más jovencito de los Pieres 19 se invierte el lado del ataque ahora para su referencia la guada va a estar atacando de izquierda a derecha de la pantalla por eso Javier Noviya Estrada le pegaba hacia adelante una habilitación que queda muy larga aprovechan varios para cambiar como lo vemos en la pantalla Matías McDonough ahí va Javier Noviya tratando de cambiar también se le complicó en la velocidad Facundo Gonzalo y Matías cambiaron sus respectivas la bocha que viaja en dirección de Pablo McDonough que bien que lo vio pasar a Facundo se viene Facundo y lo puede llegar a hacer Facundo se viene Facundo lo va a definir toque adentro estira la diferencia hacia de Artina cuando acelera no hay nadie que los pare buenísimo la anticipación de Facundo leyendo el pase de Pablito antes de que Pablito le pegara la pelota él ya estaba acelerando para después poder concretar y con con mucha precisión un partidazo y como dijo Ernesto en algún momento que corra la bocha ¿no es cierto? y si eso lo que es la propuesta de Artina y en la medida que lo puedan hacer van a terminar ganando simpatía la llevo de Facundo toquecito para definir y ya estamos en el ataque otra vez de Artina y otra vez la tiene Facundo le pega cruzado Facundo en busca de su compañero de Pablo McDonough le pegó de revés aparecía de la nada Miguel Novillo Estrada unos para un lado otros para el otro pitazo del árbitro yo le veo acá lo podemos ver a Miguel que se está quejando me parece que le van a cobrar Faú del lugar en contra y de la queja lo vemos a Miguel que se sigue quejando ahí viene el tiro la línea imaginaria como vemos los dos jugadores y por acá adelante debería aparecer Miguel cruzándose a la línea imaginaria como vemos el jugador negro que pide la infracción y por eso hay un técnico un brazo arriba aparte de los árbitros si yo creo que por la debe haber venido por las quejas de Miguel Novillo Estrada de todas maneras quedó siendo la misma infracción desde el mismo lugar bueno a ver cómo van las cosas Federico en el palenque de la Guada y en el último gol de la Artina Nacho se bajó de Brillet y entró subió a entró el campo de juego con muchísima confianza por la velocidad y por la juventud de Facundo mensajera salió entró simpatía entró pomelo por Roxy y Jacinta por frutilla que ya estaba repetida que la había usado en el primer cháquer Matías el partido que se pone 11 a 6 en favor de la Artina no puede terminar la Guada de empatar le se acerca y se tira la diferencia y acá vemos el resultado del técnico es decir en vez de salir de Trowin va a salir a la Artina con un tiro desde la mitad de la cancha que es donde está acomodando la bocha y de lo que hablábamos al principio Cholo, Juan Pablo la propuesta de la Artina y la propuesta de los novillos de cerrar y la de la Artina de abrir y de correr está ganando la de la Artina evidentemente y este cháquer le ganó y pagó los dividendos el 11 a 6 ya empieza a ser importante para ellos para el que se empieza a aproximar al Polo a través del 9 este es un gran partido de Polo es un extraordinario partido de Polo no hay nada en el mundo que se pueda ver en Polo en este nivel y de este técnico Matías McDonough en mitad de cancha trata de poner bien adelante a su equipo Ignacio Novillo Estrada que trata de ganar la posición con este backhander de revés ese es Miguel Novillo Estrada que se cierra contra las tablas cubierto por Pablo McDonough primera campana le dan más 30 segundos si es que no se comete ninguna infracción o la bocha toca las tablas Gonzalito Pírez que es un problema bárbaro para pegarla en el aire dejarla muerta final del sexto Chacar presenta Polvagen y la nación si un penal de lugar que es un tiro muy fácil a 3 metros del arco lo vemos a Facundo Pírez como lo convierte bueno 11-6 va ganando la estina a la guada la estina etiqueta negra la guada Helmix 112 final de Herlingham los negros acaba de comenzar el séptimo periodo esta final del 112 abierto del Herlingham Club está ganando la estina por 11-6 la bocha cerca del arco de la guada le queda a Javier Novilla Estrada que sale con un backhander en dirección de su hermano Miguel que va a jugar por las tablas Miguel que cruza la bocha en busca de Ignacio Novilla Estrada antes llegaba Pablo McDonough que buen palo que le dio en el aire la termina dejando en la cancha de gol la bocha desde el lateral le pegan como quieren donde quieren mira gracias a la gente de Polo por Polistas otra revista muy buena de Polo que acaba de llegar con una nota sobre Adolfo el abierto del jockey y la triple corona en España en Soto Grande les cuento que cuatro lleguas repetidas medallas suegra Selena y favorita no podía dominar Gonzalo Pieres esa bocha que se pierde bueno por línea decía Ernesto que las mejores lleguas comienzan ahora vuelven a la cancha luego de descansar unos chacres si ahora el séptimo y octavo chacres la hora de la verdad volviendo como dijo Débora bien las mejores que tienen y te diría que lo del sexto de la artina fue extraordinario y dentro del contexto del partido creo que el parcial 3-0 fue muy importante porque ya la diferencia 5 si pueden mantener el séptimo ya en el octavo a la guada se le va a hacer muy cuesta arriba Telmex la empresa líder en telecomunicaciones en América Latina sale la guada jugando desde el fondo la bocha la bocha que rebotaba en Matías McDonough le trata de pegar de revés abriendo toda la cara del taco no llegaba a ganar en fuerza aparecía Gonzalito para tratar de definir la bocha por el aire nadie se hace dueño de ella se anticipaba Ignacio Novillo Estrada Facundo Pérez que juega ahora con la bocha cerquita del taco pero más lejos del arco contrario le pegó Ignacio Novillo Estrada hacia adelante ese es el pack de la artina Matías McDonough y ese Facundo Pérez es el número uno el mismo buscar esa bocha llegaba antes Pablo McDonough se cruzaba en la línea imaginaria desde donde pegó el jugador hacia donde iba la bocha por eso la infracción el penal será para la guada ahí estamos viendo como se hace una cola ¿no Ernesto? si es uno de los peticeros trenzándole la cola para que después poder anudarla y ponerle tape para que no le moleste el jugador cuando le pega la bocha evitar enganches que pueden costarle una lesión en la muñeca por ejemplo recordemos que en tu época se hacía sin tape había un nudito especial y ya está si es un nudo americano ahora es más sencillo le pegaba Miguel Novillo Estrada y Facundo y que se halla bocha peligrosa con la dirección de la tribuna ha venido mucha gente muchísima gente a este final del 112 no le pego a nadie bueno gracias Débora Federico ¿hay nervios en aquel palenque? ahora solamente silencio excepto los gritos de la hermana Verónica la única mujer de todos los Novillo Estrada que es la que decrita vamos la guada señoras y señores tenemos gol es para la guada el autor Miguel Novillo Estrada después del throwing una escapadita paralela de línea de fondo y gol y gol de la guada necesario para que no se escape para que no gane tanta diferencia tanto aire en el marcador de la destina acá vemos la repetición jugada individual de Miguel Novillo Estrada mucha habilidad y velocidad para poder hacerlo de comunicaciones en América Latina y mientras nosotros hacíamos silencio Miguel Novillo Estrada el capitán del equipo que por cierto fue al piso termina convirtiendo un gol más quedó medio sentido Miguel Novillo después de ese gol les cuento cómo fue Miguel festejó miró a su hermana le gritó vamos y allí con la arena la yegua con su pata derecha delantera patinó y terminó en el piso acá vemos como Miguel le tira al arco y convierte el gol y ahí en el festejo se patina la yegua y donde se le patinó la yegua se cayó y por eso ahora los referidos el partido está parado y los referidos están esperando un gol bárbaro porque él mismo se había dado un autopase ¿no? creo quiero recordar que él le había podido primero de revés si además que vine con el anterior es decir hace 30 segundos fue el que metió el otro gol con su jugada individual y acá con un tiro bastante difícil cruzado un gote muy difícil porque están las manos de la yegua por supuesto un buen gol un gol necesario dos goles para poner otra vez el partido a un toque si dos goles fundamentales Cholo que ya tres de diferencia es casi poco sabemos que Miguel no tuvo ningún tipo de consecuencia seria si quedó sentido obviamente un golpe a esa velocidad y sin esperarlo porque venía de festejar el gol pero venía relajado ya se volverá a subir a su montado está ganando él Artina 11-8 decíamos dos goles necesarios Ernesto porque psicológicamente empieza a pesar la diferencia cuando queda menos tiempo y falta medio Chaker y claro era el séptimo Chaker entonces vos sos jugador de Lertina y estás como conforme estás mentalmente un poco más tranquilo y eso hace que puedas defender mejor Miguel ya dijo no fue más que la caída acá aprovecharon para cambiar yeguas Facundo medalla por Timba Timba es su yegua preferida pero no está en ritmo entonces la tuvo como yegua de espera Miguel Novillo es 10 goles el único que tiene 10 goles se tiene fe dice que se tiene fe en una final absolutamente difícil me tengo fe pero no va a ser muy difícil va a ser un partido muy parejo espero que sea parejo y creo que ellos están jugando muy bien hay que respetarlo mucho lo que no tenían los planes era ir al piso en su propio Palenque festejando un gol yo estoy aquí con lo de Ernesto llega a haber uno más de la guada y ya en el cambio comienzan los nervios y puede pasar cualquier cosa si te decía antes Cholo la tranquilidad que podía tener mentalmente Lertina de estar en el séptimo por 5 arriba ya no ya no la tiene y eso juega a favor de la guada por supuesto ahí lo vemos a Matías McDonald que había aprovechado para bajar de su caballo no, tuvo un problemita a la yegua se le salió la herradura de la pata exacto Ernesto y además supongo que vas con la presión de no cometer ninguna falta si vas arriba por 2 no, por supuesto empieza acá este es el séptimo octavo Chacras ya son los Chacras de definición y acá lo mental juega un papel importantísimo Cholo el Artina viene de ganar el sexto parcial por 3 a 0 este lo está perdiendo por 2 a 0 ahí también vemos la paridad que hay como ninguno termina por plasmar una superioridad Matías tuvo que cambiar a su yegua por timba la otra no es la obviamente la de Facundo precisamente Facundo es el que trata le pega desde donde quiere le pega Facundo de sobrepique pone la bocha bien adelante va a ser dominada por Ignacio Novillo Estrada se llevaba la marca de Pablo McDonough y la bocha que se pierde sobre línea de fondo si usted supiera lo largo que es el taco y lo pequeña que es la bocha para pegarla así apuradísimos por poner la herradura y la guada apuradísima por sacar cosa que ya dice Ignacio hubo un pitazo del árbitro se lo cobraron a Matías McDonough por eso irán a mitad de cancha es para mencionar lo de la táctica esta que le ha dado el coach de la estina de Memo Gracia de poner al jugador al defensor de su equipo que es Matías McDonough en los saques con el defensor del equipo de la guada no es una cosa muy común con el uno el delantero con el back lo lógico sería que Facundo Pires sea el que va a taparle la salida a Ignacio Novillo Estrada en este caso durante todo el partido lo pudimos ver a Matías McDonough cumplir esa función y evidentemente ha sido un movimiento táctico de Memo Gracia que yo trato de interpretar y lo único que me explico es darle más libertad a Facundo Pires para que juegue con la pelota claro justamente eso era lo que decía entre Cháquer y Cháquer y le está constantemente encima a Matías Memo Gracia ya dio la vuelta Ignacio Novillo Estrada para poner la bocha lo más adelante posible el palo bien largo le va a quedar Eduardo Novillo Estrada no señor le quedó Gonzalito Pires que con este rechazo quiere despejar el peligro a la pasada venía Facundo Pires hay una infracción y que cerquita es todo Cholo ahora porque le podrían haber cobrado FAU perfectamente a Gonzalito Pires y no se lo cobraron a lo mejor tampoco fue y Ignacio Novillo Estrada a la jugada siguiente entra con un ángulo muy cortito como podemos ver en la repetición Facundo Pires levanta la línea el derecho de paso Ignacio Novillo Estrada que se cruza y ahí te demuestra una gran penalización y le están cobrando un 40 yardas mirá de donde lo han llevado por las posibilidades de ataque que están considerando en este caso los referis le dan un penal de 40 yardas hay que tener muchas cosas en cuenta es la mayor ventaja que hemos visto desde que empezó este partido desde antes de la mitad de la cancha lo llevan prácticamente a la puerta del arco contrario y a Jesse Herrero trabajando exactamente acá los equipos no pueden arriesgar nada un caballo que se le sale en una herradura no puede jugar y como este caballo lo quieren jugar en el último cháquer acá lo podemos ver al herrero como le está colocando de vuelta la herradura para asegurarse de que Matías Magdalena pueda contar con él estamos en todos los rincones en todos los detalles mucha gente para que estas cuatro personas estén jugando hay mucha gente y no sabés el mérito que tienen Cholo y ahí también le pegó Facundo bandera arriba del banderillero le pegó impecable con 12-8 está ganando de la línea un gol importantísimo este de penal de Facundo para poder darles mentalmente un poco más de tranquilidad que cuando Miguel les metió los otros dos goles los últimos dos casi se las había querido quitar hablábamos recién de lo que vale una falta a esta altura el noveno gol de Facundo con detalle con detalle para tener en cuenta 9 goles sobre 12 en total los otros dos Pablo y uno de Gonzalo y les contaré este Facundo se viene Facundo Pieres pide el paso de la línea llegaba Eduardo guardito novillo estrada también llegaba Miguel la bocha sigue su trayectoria aplauso señoras y señores para el hermoso que se acelera y va por el décimo complica 13-8 ahora ganan ahora sí se vuelve a complicar acá vemos en la repetición sería el décimo gol de este extraordinario jugador Facundo Pieres que lleva con un control impresionante entre los dos jugadores de la aguada para poder meter ese gol ahí aparece Miguel novillo estrada para iniciar el ataque para ponerse el equipo al hombro y llevarlo bien hacia adelante cubre Matías McDonald esa bocha no llegará no llegará no llegó totalmente controlado el asunto por Matías McDonald la tenía Ignacio novillo estrada cuando había un pitazo por parte de los árbitros una infracción vamos a ver qué están juzgando Ernesto sabe bien de qué se trata eso de la palabra juzgar lo difícil que es ser árbitro en el pueblo tienen muchos factores a tener en cuenta la distancia la velocidad para qué lado iban o para dónde iba a ir una redondilla muy peligrosa o sea volver sobre vos mismo cuando mira no dieron una falta acá vemos el tiro de Miguel Novillo después vamos a ver cómo rechaza Matías McDonald crea una línea imaginaria nueva y esa línea imaginaria nueva la va a levantar Gonzalito Pires dando vuelta como vemos y el jugador de la guada que se cruza y todo termina en penal desde mitad de cancha para los de negro que ganan muchísimo terreno no 60 fueron para las 60 yardas si te diría Juan Pablo yo no vi ninguna mano levantada pero obviamente por lo que están cobrando debe haber habido un técnico entremedio un técnico acá gracias a Augusto Gómez Romero que nos confirma que hubo un técnico las faltas solas no daba para eso no, no 13-8 está ganando el Artina en la final del 102 abierto del Jardín Club lo que usted está viviendo en vivo en directo por la pantalla de Canal 9 el Artina de ganar este título se quedaría con su segundo consecutivo ya viene de ganar Tortugas y tendría dos de las coronas adentro y viene en Víctor y con qué cara en cara Palermo dicen que Palermo es distinto cambio de Ignacio se bajó de Dinastía se subió a la Loba baja la temperatura pero es imposible tener frío en este pariente con el calor de esta gente un rebote y la bocha caja en adentro del arco la suerte del campeón es esto también hay que tener 14-8 son 6 goles de diferencia tenemos 30 segundos en el reloj se le va a hacer muy difícil muy bueno lo de Facundo Pérez este penal no le pegó tan bien como quería pero lo ayudó un poquitito a la suerte de hecho rebota en el cigarro del taco de Eduardo Novillo Estrada se renovaba el juego ya con una nueva infracción en pocos segundos de poner la bocha en movimiento el penal para la aguada con este resultado en el historial estaría 2-1 arriba leftina suponiendo que llega Palermo ¿es verdad que Palermo es diferente que los equipos que los Chapalufu y los Cambiaso se hacen valer en Palermo? sí pero te digo una cosa Cholo lo más importante el antídoto para lo diferente de Palermo es el juego de equipo y lo que este equipo de la Ertina está mostrando como gran cambio del año pasado es el juego de equipo ese que viene en pantalla es Javier Novillo Estrada tiene 9 goles de hándicap 29 años y es el ejecutor de los penales para el equipo de la Guada después lo Javier Bocha que sale del rastrón Facundo Pérez que se adueña de la misma llegaba Ignacio pidiendo pista ahí la tiene Miguel Novillo suena la primera campana se viene Ignacio Novillo para tratar de meterla cerca del arco rival una vez más y otra vez le pegan en el aire Facundo Pérez se pone de cara al arco Eduardo Novillo se va Eduardo Novillo reclama una infracción se va a quedar sin tiempo llega Facundo Pérez Bocha rechazada siguen los protestas señoras y señores ha terminado el anteúltimo Chaker 14 para el Espina etiqueta negra y 8 para la Guadatelmex aquí en Herlingham 112 versión del abierto 14 para la Pina este sábado Cold TV viene recargado. Bueno, 112, final de Herling Amé. Aquí estamos. Vamos a entrar al último. Hasta ahora, la evaluación de Ernesto Trotts. Sí, acaba de meter un gol en la aguada de penalti del lugar, que es como terminó el séptimo Chácar Cholo. El 14-9, 5 goles de diferencia. Te diría que dos veces en los últimos 10 años vimos levantarlo. Ahora habrá que esperar un Chácar más, a ver si la aguada lo puede conseguir. Igualmente, la aguada puso lo mejor. Javier agarró a Neblina, Eduardo Solitudine, Miguel Acalipa y Nacho Dinastía, sus mejores yeguas. Acá pasó algo similar, ilusionada para Facundo, Penélope para Pablo, Gonzalo con Chita y Matías con Machu Con. Miguel para Eduardo. De Silvato, la línea parecida que le tenía Facundo Piedres. Dudosa, dudosa la infracción, ¿no? Porque entró de revés y... Yo de reojo lo miro a Augusto Gómez Romero, que es quien va a tener la última palabra, a ver. Pero no apareció, ¿no, Ernesto? Y te diría que la profundidad del ángulo de acá no la puedo ver, pero evidentemente no, porque a Augusto Gómez Romero no se los dio. Y dieron un throw-in, o sea, como si fuera un pique. Exactamente, ese reanudo de juego con Ignacio Novillo Estrada rechazando esta bocha con el backhander. Con Gonzalo diciendo lo mismo. Y con Nacho, que también dice, yo también le puedo pegar en el aire. Y una infracción, ahora sí, cobrada por los árbitros cuando se venía pidiendo pista. Ignacio Novillo Estrada, un segundo, Silvato ahora pidiendo silencio. Esperemos qué es lo que determinan los árbitros sobre esta jugada. Para un penal desde el lugar para él, Artina, en la bocha estaba yendo en dirección a su propio árbitro. La llevaba Nacho Novillo, pero bueno. Y acá se cambian los roles, parece, ¿no? Porque lo vemos a Facundo Pérez preparándose. Está levantando una herradura, Facu. Sí, acá lo vemos en... El plano que vemos es el de Facundo Pérez que está levantando la herradura, que a lo mejor está... Después vimos al herrero poner la herradura que se había salido. La hablemos. Que le acaba de encontrar. Y es peligroso. La levanta porque es peligroso, porque si la llegara a pisar un caballo puede ser peligroso. Creo que Facundo Pérez lo que va a hacer es que le va a tirar al arco, Juan Pablo. Y potencia tiene, ya lo demostró. Confianza le sobra. Creo que le sobra y creo que es una de las claves que tiene este equipo de Artina. Tienen todos mucha confianza. Se viene Facundo Pérez. En busca del gol número 15 de su equipo. Le pegó Facundo. La bocha que no logra tocar altura, pero sí tiene mucha potencia. Rebota en el Anca de Miguel Novillo Estrada. Termina por rechazar el balón. Una bocha muy veloz, ¿eh? Tomado con Facundo. Eduardo que le pega bien adelante. Está Gonzalo Pérez para poner tranquilidad en el equipo de Artina. Packhander de revés que le va a quedar a Pablo McDonough. Ahí está Pablo McDonough que sigue con el dominio de la bocha. Llega a Miguel para trabarle el taco, para impedir que siga avanzando el juego. Se cruzaba claramente. Pablo McDonough ante Miguel Novillo Estrada. Infracción penal para la guaga. Acá vemos en la repetición como Miguel había dominado la bocha, le hizo un tiro para adelante. Acá lo podemos ver clarito. Lo que le da el derecho de paso es Pablo McDonough que se le cruza por adelante. Y de ahí la infracción en favor de la guaga. No cambia, es una buena misión. Ese es Gonzalo Pérez Padre. Lo conoces un poquito, ¿no? Sí, jugaba adelante tuyo. Compañero de equipo, gran jugador. Considerado el mejor del mundo en la década de los 80. Pero te digo, los hijos tienen talento como para poder dejar de ser los hijos de... Seguro. Hay penal para la guaga, para llegar a los 10 goles. Estamos en el último cháquer, último periodo de esta final del 112 abierto del Herlingham Club. El torneo con más historia. Aquí se jugó por primera vez en 1893 y se jugó el abierto hasta 1927 el argentino que luego se mudó a Palermo. Es el Javier Novillo Estrada que hará de concentración. Sabe que hay poco tiempo. A la pasadita tocó una bocha que había quedado en el camino. Y ahora sí, después de una vuelta bastante larga, Ernesto. Bastante larga, ¿no? Se fue hasta mitad de cancha casi, Javier, para venir con un galope tranquilo. Le va a pegar Javier Novillo Estrada. Ahí le da el número uno de la guaga. Ningún tipo de problemas. Para la guaga, 14 para la destina. Cuatro de diferencia, Cholo. Cinco minutos en el reloj. Sí, muy difícil. Les alcanzará. Y bueno, hay que ser prudente con las faltas. Si hay algo que sabe la guaga, es meter muchos goles sobre el final. Levantar partidos que parecen perdidos. De hecho, tuvo una final de Palermo contra la Dolphina. Al año que gana la triple corona, que muchos la daban por perdido. De hecho, acá, ya lo decía Federico Nospalenques, dio vuelta a un partido muy, pero muy difícil frente al Paraíso. Y va perdiendo por más de seis goles. Ahí se viene Miguel Novillo Estrada. Se metía por delante de Matías McDonough. Va cerrando su carrera en busca del arco. Le pegó cruzado a Sabocha, que se tardó en abierta. Recordemos que el reloj no para por salida de fondo, ni por salida de tablas. Ahí encara la guaga en busca del descuento. Le quedaba tras la bocha Javier Novillo Estrada, Matías, Pablo McDonough. Fera el que rechazaba Facundo Piedres, que encuentra el espacio. Una bocha que vuela peligrosamente a la tribuna. Y ahí está. Vendrá el throw-in desde el lateral. Telecom es en América Latina. Se reanuda el juego cuando Eduardo Novillo Estrada trataba de sacar esa bocha hacia adelante. Facundo Piedres que le pega. Ignacio, que es el que tiene las urgencias. Amagaba a pegar de revés, de derecho. Terminaba pegando de revés. Son dos contra uno. Y ahora agarrate porque se viene Eduardo Novillo Estrada tomada por Facundo. Tranquilo, con mucho tiempo, con espacio, dará la vuelta Matías McDonough. Levantó la cabeza y lo vio a Gonzalo Piedres. No alegró darle de lleno a esa bocha. Y ahora termina ganando Matías McDonough. Se viene por las tablas. Tiene tiempo, juega por el lateral. Le pega a Matías. Sigue Matías. Tranquilo. Sigue Matías. La bocha que se eleva. Va a definir. Definió. Señoras y señores. Hay gol de Lertina. Y banderillero golpeado. Permiso, permiso. Gracias. Un accidente que lamentablemente puede suceder. Y en ambulancia, por supuesto. Sí, muy raro que pase porque son muy hábiles. Pero bueno, es un caballo lanzado. Ambulancia, por favor. Ambulancia. Ahí viene. Ahí está. La otra esquina. 15-10 está ganando Lertina. Convertía el gol Matías McDonough. Lamentablemente el banderillero que estaba detrás de ese arco. Terminó golpeado. Se lo llevó puesto el jugador de Lertina. Se golpeó. Los médicos ya están atendiendo al bandera. Un banderillero que estaba detrás del arco del tablero. Se está moviendo. Se está moviendo. Se reanudaron el juego, entonces. Acá en el Herrington Club. En la cancha Luis Leysel, la número uno. José Luis Navarro, nombre del banderillero que ya está mejor. Bueno, gracias, Deborah. Por precaución se puesta, hicieron un cambio. El que va a dominar esa bocha es Miguel Novilla Estrada, que ya de reojo miraba a ver dónde se ubicaban sus compañeros. El backhander recto termina saltando por sobre las tablas. Una final que ha tenido absolutamente de todo, para el que ha visto Polo por primera vez en Canal Abierto. Ha tenido el trabajo de hacer una cola de la errada. Ignacio Novilla Estrada, que rechaza antes de que la bocha se vaya por el fondo. Ese es Eduardo, el que trata de dominar. Pablo, el que pasa por arriba de la bocha. Pablo es McDonough. Y ese es Facundo Pérez. Bueno, dos minutitos más o menos para que termine esto. A jugar lejos del arco propio. Esa es la misión que tiene de Arstina. Eduardo Novilla Estrada, que trata de jugar hacia el otro lateral. Trata de buscar espacios, cosa que le costó mucho encontrar hoy a la Arstina, a la guada. Hay un pitazo por parte de los árbitros. Un reclamo de una infracción será en favor de la guada. ¿Será penal 10 de las 60 yardas? Sí, le cobraron por lo que es el pechazo de Gonzalito Pérez, como veíamos en la repetición. Que va a medio caballo tarde y eso, como es peligroso, por eso lo penalizaron llevándolo hasta las 60 yardas. ¿Ya sabe algo? Allí vemos lo que es el cigarro, como explicaba hoy Ernesto, que es la parte que corta la caña. Y el tamaño de la bocha de madera, que es realmente el guerrero del caballo, muy chiquita. Madera de tipa, que se utiliza para los cigarros. Y aparte saltarina. Cambiaron de ejecutor para este penal. ¿Escuchamos un pitazo? A ver. Se escuchó un pitazo de un árbitro. Por eso frenó la carrera. Ignacio Novillo Estrada. Es más, se bajó de su caballo. Estamos a un minuto y moneda del final. Pablo McDonough que se bajó. Se va Penélope. De su caballo. Vamos a ver quién viene, todavía no está. Cinco goles. Es imposible, Cholo. Sí, totalmente. Es un minuto y veinte segundos, son cinco goles. No hay cómo meterlos en este tiempo. Te diría que ya es partido de Lertina. Y merecidísimo, ¿no? El 66% de la triple corona adentro. Sí. Sí, muchísimo mérito para este equipo que a partir de este año demostró que no solamente tienen talento para pegarle la pelota en el aire y tienen caballos, sino que además saben jugar en función de equipo, que es lo que después en Palermo les va a hacer la gran diferencia. Y según tu opinión, allí está Cacho Merlos. Y según tu opinión, el papá de los Merlos del Paraíso. Y según tu opinión, tuvo mucho que ver la incorporación de un hombre con la experiencia de Guillermo Gracina. Sí, indudablemente le fue... ...para convertirse en el equipo que son hoy, porque ya son una realidad. Ganaron en un grado de madurez también estos jugadores ya en su tercera temporada como equipo. A mí lo que más me gusta, Juan Pablo, es el sistema de juego. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo sé lo que piensa Memo Gracina de cómo hay que jugar, porque jugué con el hermano y lo he visto jugar a él toda mi vida. Y en el sistema de juego es donde ganaron en simplicidad, ganaron en efectividad y en marca. Y eso los deja más tranquilos. El peor de Ignacio Novillo Estrada, el penal les da 60 yardas para descontar. El Artina gana 15-11, queda poquito más de un minuto en la final del 102 abierto del Herlingham Club. Timba por Penélope para Pablo Magdonó. Ignacio lo hizo arriba de Diamante. Hablé un poco más. Federico Levy y Débora D'Amato en los palenques, llevándole toda la información de lo que sucedía en los boxeos de los dos equipos. Se viene Javier Novillo Estrada con este palo largo. El que controla la situación es Gonzalo Pérez con un backhander cruzado en busca del lateral. Estamos cerca del final, señoras y señores. El Artino se está quedando con la segunda de las coronas, de la triple corona. Ignacio Novillo Estrada. Pablo que se anticipaba. Pablo es McDonough. Facundo Pérez. Está campo adelantado ya, ¿eh? Hay festejos. Ya empiezan a aplaudir, se abrazan. Y salvo que haya igualdad, la última campana, la primera campana del último Chacar termina. Este es Gonzalo Pérez. No tiene ningún apuro en ir a hacer arco contrario. ¿Para qué? Se la robó Eduardo Novillo Estrada con tanta mala suerte que la bocha. Termina perdiéndose por el lateral. Comete infracción el jugador de la guada. Los aplausos que espontáneamente empiezan a bajar desde la tribuna. Memo, ¿está contento? Que ya estamos a terminar el partido. No, muy contento. Creo que fue un gran partido. Aguantaron toda la presión del otro equipo. Y la verdad que estoy muy, muy, muy orgulloso de todos ellos. Un buen trabajo de Tortugas. Herlingham, ¿cómo vienen estas sensaciones? Lo que me da, lo que me interesa más es que están haciéndose más maduros. Y están mejorando partido por partido. Así que todavía tengo esperanzas de que van a mejorar para Palermo. Y ahí va a ser muy difícil para que puedan perder. Felicitaciones y buen festejo por adelantado. Ya quedan segundos nada más. Están jugando muy bien. La verdad que muchas gracias. Estoy muy contento. Bueno, gracias. Teníamos al coach de Lertina. Muy contento con este resultado. Bueno, y allí está la campana final. Lertina, campeón de la vida. Señoras y señores, Lertina gana 15 a 11. Ese es el nuevo campeón del abierto del Perlingham Club. El segundo título consecutivo para Gonzalo y Facundo Pérez para Matías y Pablo Macdonos. Estos chicos están para cosas grandes, son los campeones. Y ahora, Juanpi, a pensar en Palermo y a pensar en equipos que vienen con mucha experiencia, que saben jugar en equipo. Pero bueno, Fernando, se aguarda que estos chicos ya también saben jugar en equipo, ¿no? Y sí, el famoso misterio de Palermo, yo creo, Cholo, Juan Pablo, no es otro que el sistema de juego. Y este equipo se está recibiendo de equipo grande. Se está recibiendo de equipo con madurez. De saber qué hacer en los momentos de máxima presión y de no complicarse, de no meterse en problemas cuando no corresponde. Que ellos que quizás pecaban a lo mejor un poquito. Y su talento el año pasado. Un abrazo esperado, Ernesto. Un abrazo esperado por todos. Ahí está el padre, Gonzalo Pérez, con el hijo de Gonzalito. Bueno, mira. Allí lo vemos. Ahí lo seguimos viendo a Gonzalito recibiendo las felicitaciones de todos. La verdad que se lo merece. Esa María es la mujer. Bueno, y mejor jugador para el premio del Federal para Facundo, Facundo Pérez. ¿Qué sentís en este momento con esta victoria? No lo sé. No lo sé. No te dejé bajar del caballo, pero con quién querés compartir este premio. No, con todos, con todos los peticeros, la gente que tabura con nosotros que se lo merece. Acá tenemos una... ¿Contenta con el... Y la Cecilia Pérez. ¿Contenta con el hijo? No me digas que no. Sí, mirá. Allí está la mamá. Estamos en una familia con un perfil muy bajo. Allí está Débora. Vamos a seguir intentando. Esto es un caos, me imagino que se darán cuenta. ¿Nos damos cuenta ahí? ¿Cómo es este momento, Ernesto? Mirá, no debe haber... Me impresiono, quizás se me pone la piel de gallina de acordarme nomás de lo que sentía y hace tanto tiempo, Cholo. No tanto. Cuando estaba en esa situación. Y me imagino para estos chicos, me encanta que se lo merecen, están trabajando mucho, se lo toman con seriedad, son profesionales. Juntan un montón de virtudes que hacen que todo esto sea merecidísimo para ellos. Me encanta que puedan ser ellos, que Gonzalito sea Gonzalo Pérez y que deje de ser el hijo de él porque se lo merece. Más allá de que el padre haya sido un crack en su momento, los McDonough que tienen tanto hambre de ganar y que de esta manera puedan festejar. Recordemos que son primos. Por supuesto, son primos y amigos entre ellos y que puedan cosechar todo ese esfuerzo de toda esa gente, de los poeticeros. Vamos a comentar con Ernesto. Tenemos a Matías, contame, ¿cómo es este momento para vos? Soy el tipo más suertudo del mundo, no sé, tengo los tres mejores jugadores del mundo. Yo te voy a comunicar ahora para que puedas hablar con Ernesto Trotz y con el Cholo Gómez Castañón. Hola, Matías. Ahí estamos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, no, muy contento. Tengo, no sé, tengo mucha suerte. Pero vos sos el cuarto monstruo también. No, 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 no. Estos tipos son fuera de serie. Matías, Matías, ¿hay alguna sensación más linda que la que estás teniendo ahora? No, impresionante. Bueno, tengo un par de estos que son bastante cauchitos, pero con respecto al polo, impresionante esto. No hay nada que se parezca. Estos pibes son de otro, no sé, vos Ernesto conocés bien de esto y son distintos. De verdad, ¿no? Matías, ¿fuiste papá el lunes? ¿Fuiste papá el lunes? Sí, correcto. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Felicitaciones, Matías. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. La palabra de Matías Macdonald, nuevo campeón, junto con el Artina del Abierto de Cerro. Bueno, nos estamos despidiendo. Fue bárbaro el marco, fue bárbaro el club, los equipos, un polo abierto, un polo lindo, un polo que pudimos entender muchos más. Gracias, Ernesto, por haber estado aquí. No, gracias a ustedes, Cholo, Juan Pablo, la verdad que es un placer que me hayan hecho sentir tan cómodo y espero haber podido aportar algo desde lo que yo puedo entender. La despedida entonces desde Herlinga. Muchas gracias, Ernesto. Ha sido un placer para nosotros. Muchas gracias, Cholo. Hasta la próxima país, ¿eh? Telmex, la empresa líder en telecomunicaciones en América Latina.